¿Ustedes de qué parte de Santo Domingo? Manaví ¿De qué parte de Manaví? San Vicente, Bahía de Caracas ¿Todas las mujeres de aquí en Santo Domingo? ¿Son Manaví? Porque hay ese cruce por ahí ¿Están unidos Manaví con Santo Domingo? Claro que sí ¿Y se cruzan ahí? Ajá ¿Y usted cuántos años vive aquí? Ya siete años actualmente Ah, siete años, si vino allá soltera o se casó acá o vino soltera acá Estoy ahorita actualmente soltera Ah, soltera, disponible o no está disponible ¿Le puede meter el carpeto o no? Claro que sí ¿Cuáles son los requisitos? Chuta, hay que primeramente ver la persona No, pues diga que ¿Cuáles son los requisitos? Llega con las personas trabajadoras ¿Cómo? Trabajador, un hombre trabajador ¿Qué más? Servicial ¿Eso es para usted? Claro ¿O para ella? Para ella Hay que pedir para todo, pues ¿Usted no deja casar? Soltera ¿Y por qué le ha dejado su marido? ¿Mande? No, si no me he casado ¿Cómo no me he dejado marido? ¿No? ¿Quién sigue niña? ¿Mande? No, tampoco Pero la importancia de la mujer es poderse mantener feliz, libre, libre como el diente Dale una vueltita a esa mujer Claro Dale una vueltita A ver, amiguita Ahí está Vea A ver, pero despacio Que no conocea Ah, de bocita No conocea Amiga, sí Vea Todo eso puede ser mío si me pongo pila Tampoco Oye, ¿cómo se llama usted? Ibex ¿Y puede ser tampoco? Si se lo puede enamorar, sí Claro, ¿por qué no? Si es fácil enamorar Lo que pasa es que usted es guayaco No podría venir a vivir aquí pues Ah, ya Ella vale la pena Ah, claro Tremendo, mujerón ¿Sí o no? Sí, así es Pero hay que cuidar a la amiga ¿Por qué la van a jugar a quien le gusta? No, ¿cómo me va a gustar? No, por qué Estoy bien, mujercita Gracias a Dios Ella se puede cuidar sola, ¿o sí? Claro, claro O usted necesita que la cuide No, pero igual no está de más ¿Sabe qué dice? El escucha consejo llegar a viejo, ¿no? Así es No, el que no escuche no llega a viejo La amistad El que no escuche consejo No llega a viejo Por eso no escuche consejo Porque no llegue a viejo Ah, bueno ¿Cuánto años tiene usted? 28 ¿No, hombre? Si tiene hijos Sí ¿Cuántos? Dos Yo me hago cargo de los dos Ay ¡Qué bien! Estoy jugando a mi Yo le tengo un momentito para que vea Ay, no, es que no, amiga Está emocionada el amigo Tiene un buen corta chifre Ah Oye, ¿por qué dice esto? Ve Yo tampoco no me he quedado atrás Deja, mira aquí ¿Cómo, cómo, cómo? Ve ¿Ves? Tiene un buen corta chifre No, yo también soy guayaca Por si acaso Solo que vivo aquí Esas guayacas son muchas guayacas No vemos Guayacas Estas guayacas son peligros ¿Sí o no? Así dicen Bueno, un saludo por los seguidores Un gustazo Venga, encontrote en Netflix Ya saben ¿Cómo está en la red de usted? Como Estelibet Peraltavera ¿Cómo? Estelibet Peraltavera O a su vez me pueden contactar ¿Ya ver, ya ver dónde? Maldenvera, sí Ah, ya sé ¿Por cuándo la pueden encontrar? Me pueden contactar el número 0967 10 59 47 Cualquier información, por ahí estamos Por ahí está por